El Bar El Dandy El Bar El Dandy La única forma de competir es en forma nacional, no tenemos otra manera de hacerlo. Si estamos todos los jugadores del país esparcidos en mil o mil y pico de equipos, si tenemos una competencia mala en todo el país, en todos los polos de desarrollo que se han creado a través de los campeonatos argentinos de federaciones, si estamos todos diseminados, el asunto es juntar a los mejores, agruparlos, a los mejores que jueguen entre ellos y contra los mejores. Es la única manera que vamos a tener de evolucionar los entrenadores, primero los jugadores, que son los más importantes, luego nosotros los entrenadores, los árbitros, los dirigentes y todo lo que esté alrededor del básquetbol. Yo creo que no hay otra manera de implementar una actividad que esta de federalizarla y crear polos reales de desarrollo en toda la geografía del país. León, yo creo que tenemos que terminar con esta charla de café, que hasta ahora no ha sido fructífero, pero llegó el momento de salir a la calle. Vamos a hacer un movimiento. El gráfico va a auspiciar la propuesta de la Liga Nacional. Vamos a salir a la calle, porque hay que salir a convencer antes que a vencer. Mirá, yo me voy a ocupar de graficar la idea. O sea, algunas cosas, algunas hojas de estos gráficos que las voy a hacer llegar a vos, León, para que vos me corrijas y vos, Baldo, me dirás qué es lo que no va, qué es lo que hay que sacar, qué es lo que hay que poner. Yo quiero tener la idea concreta, pero yo me voy a ocupar. La idea principal es el desarrollo de los jugadores argentinos. Principal es beneficiado de una competencia fuerte. Y la consecuencia final es el desarrollo internacional de todas nuestras elecciones. Y desde esa mesa de café, en Tames y Corrientes, se impulsó lo que es hoy una realidad. La Liga Nacional de Basketball. Y así es, una realidad. Una realidad también que llegó a la televisión argentina gracias a la Liga Nacional. Y así nacimos nosotros. Por suerte aquí en BCC, en el Canal 3, en el Canal de Deportes, nació Bajet Volpicante ese 7 de abril de 1994. Pero, ¿podés decirle un poquito a la audiencia también cuáles son los personajes que por ahí faltan en la mesa? Y faltan muchos, faltan muchos. Para hacer un poquito de honor a aquellos que no estaban presentes el día de aquella producción, como para graficar un poco cómo fue la historia. Y podríamos decir José María Caballero, podríamos decir el ingeniero Orlando Guta, en la parte dirigencial, también el doctor Krizkowski, ya fallecido. Y muchos más que quizás ahora en este momento no me viene a la memoria, pero en definitiva... ¿Causa Martín algo tuvo que ver en la parte jugadora? Jorge Martín también, Jorge Martín también.